¡One Punch Man! Y bueno primero que nada hay que aclarar que todos estos eventos ocurren después de la batalla de Saitama contra Boros, los cuales como recordaremos dejaron una destrucción totalmente increíble en Ciudad A. De esta manera la Asociación de Héroes rápidamente se puso manos a la obra, diciendo que tenían que reconstruir esta ciudad, aunque directamente no sería una reconstrucción sino un rediseño, ya que al parecer de acuerdo a las votaciones de la asociación lo que ellos quieren es expandir el territorio del cuartel general y crear múltiples autopistas alrededor. De ellas para que así el acceso a las diferentes ciudades sea mucho más rápido desde la asociación y obviamente la eficiencia de la movilidad de los héroes sea mucho mejor. De esta manera comentan que uno de los procesos más difíciles que tendrán que hacer será el de recolectar los escombros, ya que como recordaremos una ciudad entera fue destruida. De esta forma se nos explica que si se lo dejan al gobierno esto podría tomar décadas, pero si lo hacen ellos utilizando todo su potencial solamente van a tardar 10 años para limpiar los escombros y construir sus nuevas instalaciones. De esta manera vemos como los inversionistas de la asociación no les cuadra demasiado todo esto, ya que el tiempo que se requiere es demasiado, pero de igual manera están conscientes que la tarea es totalmente colosal, por lo que lo que les propone es la manera más eficiente de hacerlo, diciendo que para ello van a destinar todos los fondos necesarios a una sola persona. Pero antes de que digan a qué persona se refiere, comenzamos a ver cómo la asociación de héroes empieza a temblar, porque si al parecer una vez más la asociación está bajo ataque, preguntándose qué es lo que está ocurriendo mientras alguien llega a avisarles que al parecer un arma gigantesca se está acercando al cuartel general, diciendo que tienen que evacuar lo más rápido posible. De esta manera los altos mandos de la asociación están muy preocupados hasta que finalmente se revela cuál es el arma que los está atacando, y así es pareciera que fue sacado directamente de Star Wars, observamos que esta poderosa máquina al parecer está atacando a la asociación. De esta manera todos están completamente sorprendidos sin saber qué es lo que los está atacando, aunque sin duda alguna la máquina es realmente gigante, diciendo que por ningún motivo deben dejar que derriben las instalaciones. Además de que actualmente Tank Top Master es el único clase S que se encuentra en el lugar en el gimnasio junto a algunos de sus subordinados, por lo que a final de cuentas él es la única esperanza actualmente de la asociación de héroes, y es a quien enviarán a enfrentar a esta poderosa máquina. De esta manera dirigiéndonos con Tank Top Master observamos como este reconoce el increíble poder de Tatsumaki, diciendo que se ha percatado de que el poder psíquico de Tornado del Terror es una verdadera amenaza, y que él a pesar de tener el Tank Top Master no es capaz de luchar contra ella en su estado actual, por lo que si un monstruo similar a Tatsumaki llegara a aparecer, él no podría derrotarlo. De esta manera observamos como los subordinados de Tank Top están muy sorprendidos, ya que hay algo que su maestro no puede derrotar, a lo que Tank Top responde que sí, en su estado actual no hay forma de que pueda derrotar al poder psíquico, pero en ese momento nos dice que la Tank Top es la fuente de la fuerza, y si puede sacar incluso más potencial de la Tank Top, si se convierte en un nombre digno de la Tank Top, entonces podrá derrotar incluso al poder psíquico. Y bueno, a pesar de que estas palabras parecieran sin fundamento, honestamente hay que tomar en cuenta que también uno de los más grandes poderes en el universo de One Punch Man es el poder del disfraz. Así es, en varias ocasiones hemos visto a personajes extremadamente rotos, que gracias a hacerse uno con su disfraz pueden obtener poderes increíbles. Tal es el caso de Fenix Man, por ejemplo, y no descartaría que Watchdog Man también dependa de su traje para obtener su poder, por lo que sin duda alguna el poder de la Tank Top o la camiseta sin mangas no debe ser subestimado. Pero bueno, después de esta presentación ahora sí finalmente le avisan a Tank Top lo que está ocurriendo en las afueras de la asociación, por lo que rápidamente junto a sus subordinados sale a enfrentar esta situación, encontrándose directamente con esta máquina gigante, y sin duda alguna la diferencia de tamaño es completamente abismal, ya que como recordaremos esta cosa estaba casi al mismo tamaño de la asociación de héroes. De esta manera Tank Top Master sin dudar prácticamente ni un segundo se lanza al ataque, diciendo que esta no es la nave espacial de hace dos días, por lo que tiene que probar su fuerza. De esta manera observamos como Tank Top comienza a empujar a la máquina sin causarle ningún daño, a lo que observamos como esta máquina empieza a liberar una enorme cantidad de drones a su alrededor, los cuales al parecer son tan poderosos que los propios subordinados de Tank Top no pueden hacerle nada, aunque eso sí, el mismísimo Tank Top sí tiene la capacidad de destruir uno de estos drones. De esta manera todos los subordinados de Tank Top quedan sorprendidos ante el poder de su maestro, mientras este menciona solo espera Tatsumaki, debo ganar aún más poder de Tank Top y sobrepasarte. De esta manera observamos como Tank Top comienza a percatarse de que los drones realmente solo están comiendo los escombros, y no están atacando a la asociación ni a sus subordinados, por lo que esta situación le extraña demasiado, a lo que finalmente observamos como la máquina gigante comienza a hablarle a Tank Top preguntándole que qué está haciendo, además de pedirle a Tank Top que se salga de su camino. De esta manera finalmente Tank Top Master se percata de que aquella máquina le pertenece al mismísimo Metal Knight, a lo que este afirma diciendo que se le ha pedido construir la antigua ciudad a de nuevo. Es por eso que ha liberado esta enorme cantidad de drones, para comenzar con la recolección de escombros, además de que Metal Knight menciona que está muy ocupado y que esa es su forma de hacer las cosas de manera eficiente, por lo que a final de cuentas la tarea debería estar completada en máximo 10 días. Obviamente gracias a esto se nos da una idea del inmenso poder de Metal Knight, ya que como vimos la asociación de héroes utilizando todos sus recursos había calculado que tardaría 10 años en recolectar todo esto, pero gracias a la eficiencia y el poder de las máquinas que tiene Metal Knight, él logró reducir el tiempo a tan solo 10 días. Sin duda alguna el poder de Metal Knight a nivel ejército es una completa locura. De esta manera Tank Top Master está muy sorprendido también diciendo que cómo es posible que se recolecten todos los escombros en solo 10 días, preguntándose si acaso eso es posible, y pensando que directamente él tardaría cientos de días para lograrlo, dándose cuenta de que este es el inmenso poder de las máquinas, para que después Metal Knight de un solo golpe mande a volar a Tank Top Master, diciéndole estás en mi camino, vete a alguna parte. De esta manera lamentablemente para Tank Top Master se da cuenta de que estos dos grandes poderes todavía son inalcanzables para él, es decir el poder psíquico y el poder de las máquinas. Y bueno la verdad es que tampoco es poca cosa, ya que sin duda alguna yo considero que estos dos son de los más grandes poderes en One Punch Man, además de claro el poder de los trajes, que sin duda alguna es impresionante. Pero bueno como castigo y para superarse, Tank Top Master comienza a hacer muchísimas sentadillas. De esta manera ya para terminar el episodio observamos a todos los miembros de la asociación sorprendidos, ya que aquella hazaña que parecía imposible para ellos de recolectar escombros y hacer una nueva construcción, que supuestamente tardaría 10 años, Metal Knight fue capaz de terminarla en tan solo 10 días. Y bueno gracias a esto es como finalmente en los nuevos episodios vemos la reconstrucción de la nueva asociación de héroes. Sin duda alguna esto nos da una enorme pista del increíble poder de Metal Knight, y el por qué es considerado uno de los héroes clase S con mayor poder en la historia de One Punch Man. Obviamente su potencial todavía es incierto, pero con esto tenemos una idea bastante clara. Y bueno como mencioné también en este capítulo tenemos dos mini historias muy interesantes, de primera instancia en una se nos muestra como Saitama después de que fue lanzado a la luna por Boros, se quedó al parecer con una pequeña piedra lunar, a lo que rápidamente Saitama se pregunta si esta piedra podría ser cara. Y Genos buscando en internet dice que un gramo vale 600 mil yenes, así es Saitama estaba a punto de volverse rico. Y todo gracias a Boros, por lo que rápidamente le dice a Genos que tienen que salir a vender esta piedra. A lo que Genos se pregunta de dónde Saitama sacó esta roca, y este le responde que directamente de la luna, explicándole cómo funcionó su viaje hacia allá, y que simplemente aguantando la respiración logró regresar. De esta manera Genos reconoce a su sensei, y cuando van rumbo a venderla, observamos que a Saitama se le cae la piedra. Lamentablemente en un estacionamiento que estaba lleno de miles de piedras, por lo que si en este momento Saitama perdió su riqueza, maldita sea la suerte de Saitama. Y me pregunto por qué después de saber cuánto valían las rocas lunares, Saitama no intentó regresar a la luna de un salto. La verdad es que eso habría sido interesante. Pero bueno, así termina esta mini historia. Y ahora tenemos la siguiente, la cual pertenece a Sharanko, el discípulo número uno de Bank, o al menos como llegó a convertirse en este. Ya que se nos muestra que al parecer llevaba un año de entrenamiento en las artes marciales, y que lo hizo para ser popular. Lamentablemente al parecer las cosas no estaban yendo nada bien. Directamente porque dice que él no pensaba convertirse en un artista marcial perfecto. Observando cómo empieza a subir unas escaleras hacia su lugar de entrenamiento, y diciendo que cada vez se encuentra más harto de esta situación. Ya que siempre acaba haciendo el trabajo sucio del dojo, además de que hay un senpai con el que no se lleva bien. Ya que sus ojos lo asustan, por lo que finalmente Sharanko decide que simplemente va a pagar su mes, y se va a largar de ahí. Ya que a pesar de su entrenamiento, sigue siendo tan impopular como antes. Y que es un milagro que haya soportado todo un año este entrenamiento. De esta manera observamos cómo Sharanko finalmente entra al dojo, encontrándose a Bank, el cual se encuentra limpiando, y al parecer está muy feliz de ver la llegada de Sharanko. Diciéndole directamente, empecemos con tus ejercicios. A lo que Sharanko se pregunta por qué el maestro está limpiando el piso, además de no saber dónde se encuentra su senpai. A lo que Bank le responde que se fueron, y actualmente Sharanko es el único que queda. De esta manera Sharanko queda muy sorprendido, porque actualmente ya no hay ningún miembro en el dojo, así que se pregunta que si la ausencia de todos los otros miembros, significa que actualmente él es el discípulo número uno. A lo que Bank le dice que si quiere llamarse así, eso no le importa. De esta manera es como Sharanko toma una gran cantidad de motivación debido a esto, y dice que es momento de entrenar muy duro. A lo que Bank se sorprende por la motivación que ha recibido Sharanko. Y ahora sí, de esta manera terminamos el capítulo extra de One Punch Man. La verdad es que este capítulo en general nos sirve para tener una idea del impresionante poder de Metal Knight, y por qué la asociación de héroes depende tanto de él. Además de que también podemos ver un poco más de Tanktop Master. Pero bueno, de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios, y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Irvin Sánchez, Roberto Carlos, Junito Furcal, Edgar Iván García, Leandro Valencia, Alex Pilue, Emanuel Castro, John Charlie, Alcojo Gamers, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias!